En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. El día de hoy celebramos la memoria de San Antonio Abad, pedimos a él su intercesión por nosotros y por la unidad de la Iglesia. Empezamos la Eucaristía rezando laudes del jueves que están en la página 56. El árbol toma cuerpo y el agua melodía. Tus manos son recientes en la rosa. Se espesa la abundancia del mundo a mediodía y estás de corazón en cada cosa. No hay brisa si no alientas, monte si no estás dentro, ni soledad en que no te hagas fuerte. Todo es presencia y gracia. Vivir es este encuentro. Tú por la luz, el hombre por la muerte. Que se acabe el pecado. Mira que es desdecirte, dejar tanta hermosura en tanta guerra. Que el hombre no te obligue, Señor, a arrepentirte de haberle dado un día las llaves de la tierra. Amén. En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia. Señor, escucha mi oración. Tú que eres fiel, atiende mi súplica. Tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. El enemigo me persigue a muerte. Empuja mi vida al sepulcro. Me confina a las tinieblas como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece. Mi corazón dentro de mí está yerto. Recuerdo los tiempos antiguos. Medito todas tus acciones. Considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti. Tengo sed de ti como tierra reseca. Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento. No me escondas tu rostro, igual que a los que bajan a la fosa. En la mañana, hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a ti. Víbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Tu espíritu que es bueno, me guíe por tierra al llano. Por tu nombre, Señor, consérvame vivo. Por tu clemencia, sácame de la angustia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muere en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia. Anunciad a toda la tierra que el Señor hizo proezas. Te doy gracias, Señor, porque estabas airado contra mí, pero has cesado tu ira y me has consolado. Él es mi Dios salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de salvación. Aquel día diréis, dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es exceso. Tañed para el Señor que hizo proezas. Anunciadlas a toda la tierra. Gritad, jubilosos, habitantes de Sion, que grande es en medio de ti el Santo de Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Anunciad a toda la tierra que el Señor hizo proezas. Aguardamos la alegre esperanza, la aparición gloriosa de nuestro Salvador. Solo en Dios descansa mi alma, porque de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación. Mi Alcázar no vacilaré. ¿Hasta cuándo arremeteréis contra un hombre todos juntos, para derribarlo como a una pared que cede, o a una tapia ruinosa? Solo piensan en derribarme de mi altura y se complacen en la mentira. Con la boca bendicen, con el corazón maldicen. Descansa solo en Dios, alma mía, porque Él es mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Mi Alcázar no vacilaré. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Él es mi roca firme. Dios es mi refugio. Pueblo suyo, confiad en Él. Desahogad ante Él vuestro corazón, que Dios es nuestro refugio. Los hombres no son más que un soplo. Los nobles una apariencia. Todos juntos en la balanza subirían, más leves que un soplo. No confiéis en la opresión. No pongáis ilusiones en el robo. Y aunque crezcan vuestras riquezas, no les deis el corazón. Dios ha dicho una cosa y dos cosas que he escuchado. Que Dios tiene el poder y el Señor tiene la gracia. Que Tú pagas a cada uno según sus obras. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Aguardamos la alegre esperanza, la aparición gloriosa de nuestro Salvador. Oremos. Señor y Dios nuestro, que llamaste al desierto a San Antonio Abad, para que te sirviera con una vida santa, concédenos por su intercesión, que sepamos negarnos a nosotros mismos, para amarte a Ti siempre sobre todas las cosas. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, hermanos, como dice el Espíritu Santo, si escucháis hoy su voz, no endurezcáis el corazón, como cuando la rebelión, cuando la prueba del desierto, donde me pusieron a prueba vuestros padres y me tentaron, a pesar de haber visto mis obras durante cuarenta años. Por eso me indigné contra aquella generación y dije, siempre tienen el corazón extraviado, no han conocido mis caminos, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Atención, hermanos, que ninguno de vosotros tenga un corazón malo e incrédulo, que lo lleve a desertar del Dios vivo. Animaos, por el contrario, los unos a los otros, día tras día, mientras dure este hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca engañado por el pecado. En efecto, somos partícipes de Cristo, si conservamos firme hasta el final la actitud del principio. Palabra de Dios Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Dios creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas, si quieres puedes limpiarme. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente, no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba afuera en descampado y aún así acudían a Él de todas partes. Palabra del Señor. Estos días en la parroquia tenemos, estamos teniendo unos minutos de adoración con el Santísimo, con los niños de catequesis, por las tardes. En ello aprenden los pequeños a hablar con Jesús en la Eucaristía, a dar gracias, a pedir perdón también y también a pedir ayuda. Estos días, de una manera especial, les he estado guiando de esta manera. El día de ayer, cuando llegamos a ese punto de la petición, les contaba un poco sobre la noticia que tienen algunos medios sobre el pequeño que ha caído en un pozo, parece que en un pueblo de Málaga. Cuando les contaba esto, muchos ya lo sabían. Entonces les pregunté, ¿habéis pedido a Jesús por este pequeño? y levantaban la mano afirmando que sí, que habían pedido a Jesús por ello. Algunos todavía no conocían la noticia, se las conté un poco. Inmediatamente, levantaron la mano, pedimos a Jesús por Yulen. Es algo maravilloso. Y en ese momento, también les decía, justamente esta actitud, la que habéis tenido ahora, es la que deberíais tener siempre. A través de nuestros ojos, a través de nuestros oídos, estamos día a día escuchando tantas y tantas cosas. Y muchas de ellas son necesidades o sufrimientos del prójimo. Y si, ante cada una de estas percepciones, no solamente ocurre en nuestra forma de ser, pues no sé, un impacto de alegría, un impacto de tristeza, de asombro, sino que aparte de esto, inmediatamente elevas tus oraciones por aquella persona que sufre, puedo asegurarles que esto hará que su corazón nunca se endurezca, que su corazón siempre esté abierto, observante ante las necesidades de los demás. que no sean indiferentes cuando vean una persona sufriente. Es algo tan necesario en nuestra vida porque si algo tenemos que hoy en día trabajar justamente es esto y equilibrar la balanza a una cosa que sucede muchísimo más que es el morbo. El morbo. ocurre alguna noticia, esto ha apoyado muchas veces por los medios de comunicación, por las redes sociales, una noticia y claro, vale, la primera vez te informan de lo que ha ocurrido, una desgracia quizá, un accidente, alguien ha sufrido violaciones y es impactante. como católico creo que inmediatamente tiene que surgir de ti unas oraciones por aquellas víctimas que sufren. Pero, ¿qué hacen los medios? Te machacan una, dos, tres, cuatro, cinco, sin darse cuenta del daño que incluso están haciendo a las personas que están padeciendo esas dificultades. Y aquel que sigue las noticias está ahí, 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 que al final cae en esta parte del morbo y eso es, y no es una actitud realmente cristiana. Para cada uno de nosotros tiene que surgir realmente el hacerte una con aquella, uno, una con aquella persona que sufre y que por lo tanto ante esas situaciones no tiene que reinar solamente la curiosidad de qué es, de qué ha pasado, de cómo fue, sino de ver una persona que necesita ante todo de tus oraciones porque si ha ocurrido quizá una dificultad mayor a tanta distancia, pues es evidente que no puedes ir ni siquiera a visitar. Muchas veces, por ejemplo, vas por la carretera, encuentras un accidente, están ya los servidos de emergencia y más allá de estar ahí curioseando de ver qué ha pasado, cómo sucedió, hay víctimas seguramente. ¿Y qué es lo que te corresponde a ti? Orar, pedir por esas personas que han padecido ese accidente. Es algo que tenemos que practicar día a día. No podemos quedar solamente, quedarnos en actitudes físicas o que solamente lo manifestemos externamente cuando vemos situaciones donde justamente necesitan nuestras oraciones. no podemos solamente quedarnos con los impactos que pueden ocurrir en nuestro físico, en nuestro cuerpo, en nuestras expresiones. Tenemos que orar. Tenemos que aprender de una manera a fortalecer nuestra confianza en Dios a través de estas peticiones. Nos ayuda por un lado a no ser indiferentes, a no actuar como rocas, a no actuar como unos hierros que no saben ni padecen ni nada. Y también nos ayudan a confiar mucho más en Dios. Eso creo que tiene que ser la primera parte de esta reflexión. Pero también quiero centrar la mirada en la manera en la cual se dirige, por ejemplo, este leproso a Jesús. Si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, puedes sanarme. Un leproso, la enfermedad del leproso no solamente es horroroso físicamente, sino que en ese momento, en ese tiempo, significaba que estabas maldecido fruto de tus pecados, lo que sea, pero estabas aislado de la sociedad. Tenías que llevar una campanilla para ver dónde te encontrabas de manera que la gente tuviese tiempo para separarse, para irse de ese lugar. Y sin embargo, a pesar de este sufrimiento, se dirige a Jesús con la humildad de decirle, si tú quieres, puedes limpiarme. Tú me das la libertad para amarte, tú me das la libertad para darte mi corazón, yo también te doy la libertad para decirte, si tú quieres, puedes limpiarme, puedes sanarme. qué oración realmente y qué forma de dirigirse a Dios de forma humilde y reconociendo también la grandeza de Dios, dándole a Dios también la libertad de actuar. ¿Eres capaz de hacer lo mismo? Cuando tienes tus cruces, cuando tienes tus sufrimientos, ¿eres capaz de decirle, estoy sufriendo, estoy palazando mal, se me pone esta cruz cuesta arriba, pero, sin embargo, me fío de ti. si tú quieres, puedes curarme, si tú quieres, puedes ayudarme a llevar esta cruz. Es lo que tiene que provocar en nosotros realmente esas ganas mucho más grandes de fortalecer tu confianza en Dios y de abandonarte de una vez por todas, de no tener una actitud soberbia, de no exigir, Señor, quiero que me quites esto y quiero que me lo quites ya, no es una actitud de un hijo humilde que sabe apreciar la grandeza de Dios, pero que sobre todo sabe agradecer. Fortalezcamos nuestra confianza en Dios también y veamos que la mejor forma de dirigirnos a Dios cuando sufrimos, cuando tenemos un problema es hacerlo llenos de humildad. Él quiere, Jesús se compadece y nos tiende la mano y nos cura y nos da aquello que necesitamos, Él lo quiere hacer, quiere ayudarnos, pero nosotros tengamos la humildad de saber dirigirnos a Él realmente con ese corazón sencillo de no imponer, de no, de ni siquiera darle esa libertad a Dios para curarnos. Tú quieres, puedes adonarme o en el momento que tú consideres adecuado porque mi tiempo no es el tiempo de Dios. Yo ante todo, ante todo me fío de ti, me fío de ti para elevar mis oraciones de intercesión cuando veo una persona sufriente, me fío de ti cuando soy yo el que tengo que sufrir, el que estoy sufriendo para dirigirte mis súplicas y abandonarme en ti. Ante todo, yo me fío de ti. Que el Señor encuentre día a día esta actitud de nosotros. El día de hoy celebramos a San Antonio, grande, gran santo que se dedicó también a ayudar a los pobres, a los más necesitados. A él mismo pidamos su intercesión, intercede San Antonio ante Dios por mí para que sepa ser humilde, para que sepa confiar en ti como lo has hecho tú. Que el Señor nos ayude siempre que así sea. Presentamos nuestras plegarias a Dios, pedimos por la unidad de la iglesia, por el Papa, los obispos, sacerdotes, para que a través de nuestro ministerio prediquemos la doctrina de Cristo, roguemos al Señor. Pedimos por la paz del mundo, por el final de la guerra, del terrorismo, de la delincuencia, aquellas personas que sufren también las persecuciones de la guerra, roguemos al Señor. Por nuestros enfermos, por todas las personas que nos han pedido oraciones, por las personas que sufren, roguemos al Señor. Y por cada uno de nosotros también, para que sepamos confiar en Dios, a pesar de las dificultades en las que nos encontremos, nos abandonemos en Él, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas y todas aquellas que han quedado en nuestro corazón. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, y le damos Y le damos Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones de nuestro servicio que presentamos sobre tu altar en la conmemoración de San Antonio Abad y concédenos que, libres de ataduras terrenas, seas tú nuestra única riqueza por Jesucristo nuestro Señor. el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues, aunque no necesitas nuestra alabanza y nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y beber todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, los difuntos de la familia Nieto y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, de misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, tu Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase juntar la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Amén. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en casa Pero una palabra a ti ya bastará Gracias por ver el video 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 Oremos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video